Buenos días a todos, estamos aquí para mostrarles el Durace 9000 que cambió el grupo, normalmente la gente siempre piensa que cambió porque rebajó el peso, este año el Durace lo reseñaron totalmente componente por componente, entonces les vamos a mostrar, vamos a empezar aquí con las palancas a las palancas les cambió la ergonomía, aparte del peso, el peso pues para, si tienen duda, obviamente bajó, en total bajó el grupo, a la palanca le cambiaron toda la ergonomía, esta parte es más delgada para tener un mejor agarre lo otro que le cambiaron fue el pivote del freno, lo que va a hacer que a la hora de frenar tenga más potencia y sea más suave, esto va a aumentar la potencia del freno a unos 20% y también le mejoraron el cambio para que sea más suave a medida que se van subiendo los cambios y se va poniendo más duro cuando no va subiendo la cadena hacia los piñones más altos, lo mismo en el plato esto va de la mano con el tensor y el descarrilador que también fueron diseñados para que fuera más suave entonces les cambiaron también el diseño en la polea para hacerlo más suave estas son cosas que de pronto visualmente no son muy perceptibles si no las muestran, entonces cambiaron el punto donde agarra el cable ayuda a que haya un poquito más de palanca tenemos la patica del tensor es en carbono como ya era normal y aquí es donde agarra el cable, hace un poco más de palanca un cambio más suave vamos con el descarrilador visualmente cambió mucho más que el otro perdón, perdón, el tensor vemos que ya la polea es hacia arriba y algo muy importante, tiene dos posiciones para el ángulo en que entra el cable porque en cada marco el cable llega en un ángulo diferente esto lo hicieron para optimizar el cambio que sea más suave y más preciso él viene con una herramienta que le ayuda pues que nos ubica el ángulo del cable y en que posición debe estar esto la herramienta bien en el descarrilador, es muy importante que el mecánico la utilice para que les quede súper bien paramos con la pacha algo muy importante con esta pacha es bueno dejar, esto es de once pero tiene la araña la base de la araña la base de la araña es en fibra de carbono es muy importante y que le adviertan al mecánico que con esta no se puede lavar con petróleo o desengrasantes a base de petróleo porque va a dañar la araña a la base de carbono el desengrasante es pues recomendado para bicicleta a base de petróleo no queremos dañar una pacha de estas porque es bastante costosa este adaptador para las bicicletas que no tengan la uña para montar el descarrilador se ve en este adaptador los marcos que no son tan de gama alta igual se le quiere poner el grupo que tiene la uña donde se va a montar el descarrilador entonces viene una brazadora como un descarrilador normal y ahí se lo monta el descarrilador la cadena es de once velocidades esta cadena como a diferencia de la otra de Shimano de gama alta no tiene lado esta se puede poner por cualquiera de los dos lados viene con la tecnología Siltek que es una cadena que va a disminuir la fricción va a ser más silenciosa y va a retener por más tiempo el lubricante y por último tenemos los frenos los caliper a diferencia de los años anteriores el caliper tenía el pivote donde la herradura cerraba en la mitad este año ya viene para este grupo y los y el Ultegra vienen con pivotes a los lados cierto y con un roller en la mitad para que desguice el freno esto va a hacer que el frenado sea mucho más parejo más potente y mucho más suave con la ayuda de lo que ya le haya mejorado la leva del pivote vamos a tener un frenado mucho más potente y mucho más suave y modulable así que esto es en todos los cambios del nuevo Dorex 9000 ah perdón se me quedaba la biela super importante entonces la biela de Dorex 9000 viene con la tecnología Hologlide quiere decir que el plato es hueco esto le da mucho más rigidez al plato un plato que va derecho a la fuerza que uno a medida que uno le da haciendo fuerza en el planeo puede flectar un poco es algo que es un poco imperceptible pero a la hora de transmitir la energía es muy importante viene de cuatro brazos nunca antes he visto pues en los platos de Shimano en toda la vida y casi todos los platos del mercado tienen cinco este viene con cuatro la biela de aluminio hueca para los que se preguntan por qué Shimano no ha sacado un carbono el carbono las bielas de carbono primero vienen con un alma en aluminio y después viene el carbono eso la hace un poco más pesada y no es tan rígida como estas huecas está probado que estas son más rígidas vuelvo y repito la rígidez es transmisión de potencia el eje centro nuevo ah perdón se me olvidaba los cuatro brazos permitieron rebajar el estandarizar el BCD que es el el Bolt Center Diameter que es el centro de los huecos del plato a 110 no importa si la coronilla es 53, 52 o 50 es 110 lo mismo la interna entonces ya se pueden mezclar las relaciones sin tener que cambiar de biela como antes si tenía que ser y por último viene el eje centro no lo tenemos aquí pero el tamaño de la copa redujo el tamaño entonces el eje centro viene con la herramienta para poner la copa y utilizar la herramienta tradicional para poderla apretar o quitar es muy importante que la herramienta que utilicen para poner en el adaptador sea completamente cerrada que no sea de brazo abierto porque no va a sostener bien el adaptador y podemos causarle daño al adaptador eso es todo espero que les haya gustado cualquier duda por favor nos escriben a la página Shimano Colombia en Facebook y estaremos atentos a todas sus dudas suerte